Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Tendencias de la Tecnología. Recuerden que pueden vernos de manera semanal descargando los videocasts que se publican en Tendencias de la Tecnología con guiones medios entre cada palabra .blogspot.mx En esta ocasión les presentaremos el llamado Crowdsourcing. ¿Pero qué es este término y por qué la tendencia en cuanto a tecnología? ¡Iniciamos! Internet ha permitido romper las barreras geográficas, ya que podemos estar conectados con personas que se encuentran literalmente en el otro lado del mundo. La mejora de las comunicaciones ha hecho posible otro tipo de colaboración, como las redes sociales, en las que cualquiera puede participar, realizar cualquier pregunta o solicitar ayuda en la red y recibirla de manera desinteresada. Otra posibilidad son las plataformas de colaboración, como lo es Cloud Consulting, que no solo es en sí un ejemplo de este tipo de posibilidades de cooperación, ya que está formada por profesionales de muy diversos lugares, sino que la propuesta que articula a través de la tecnología de Cloud Thinking ofrece a las empresas y organizaciones la posibilidad de adecuar sus procesos a través de la tecnología en Internet. Hoy en día la gente participa en proyectos colaborativos en las redes sociales por diversas razones, por altruismo, por motivos lúdicos, por socializar, por sentirse integrado en un grupo, o por reputación, o buscando obtener un beneficio económico. El término crowdsourcing está formado por dos palabras provenientes del inglés crop, que significa masa, y sourcing, entendiéndose como el abastecimiento. Hay empresas que han llegado a un paso más allá. Si a través del outsourcing las empresas buscan reducir sus costos fijos, subcontratando diversas funciones, el crowdsourcing persigue este mismo objetivo, pero en lugar de subcontratar servicios, busque a quien los haga gratis, o por un menor costo. En un principio puede parecer chocante, pero no lo es en absoluto. Bien conocemos que en las redes sociales se presta mucha ayuda de forma altruista a través de la participación. Algunas empresas han encontrado la forma de sacarle provecho. Por citar dos ejemplos que se me vienen a la mente en este momento, el caso de aquellas dedicadas al desarrollo de software, y que proporcionan force en donde participan miles de personas, para resolver problemas, y otros de manera desinteresada. O también mencionar a Google Maps, que es la gente quien se encarga de editar las direcciones o ubicaciones, y corregir a aquellas que se encuentran mal. El crowdsourcing representa un beneficio claro para quien da comienzo a las iniciativas, ya que le permite obtener resultados, un bajo costo, sea cual fuere el trabajo realizado. Es común encontrar objeciones a esta modalidad de trabajo, fundamentalmente usadas en que se está utilizando a los usuarios para la obtención de un beneficio, o incluso suele asociarse a la explotación laboral. Sin embargo, por el momento no existen casos judiciales, ni quejas por parte de los usuarios. La popularización de los sitios web basados en crowdsourcing, hace suponer que el modelo llegó para quedarse, y que va a trascender. Lo correcto sería probar el crowdsourcing de menor a mayor. ¿Pero cómo es esto? Crear un proyecto pequeño, que no genera muchas desventajas. Aplicarlo, y si la respuesta es buena, lo siguiente sería crear nuevos proyectos, cada vez más grandes, y que den solo resultados positivos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información haya sido muy útil para ti, y que continúes visitándonos semana a semana, en nuestro sitio de tendencias de la tecnología. No me queda más que despedirme, y desearte éxito en tu futuro. Se despide de ustedes, Magriel. Hasta la próxima.